Hola, mi nombre es Carlos García, soy nativo de Colombia, Suramérica. Trabajo como agente de bienes de raíces con el equipo de Carolina Realty World en Keller Williams en Lake Norman. Quiero hablar con ustedes hoy sobre la compra de casas aquí en el norte de Carolina. El proceso puede ser muy difícil, pero quiero asegurarles que nuestro equipo profesional y yo los guiaremos a la compra de este importante proceso. El primer paso sería ponerse en contacto conmigo y así tener una conversación profesional sobre lo que quieran realizar. Les quiero recordar que la mayoría de mis clientes que están comprando no necesitan pagar un honorario al gerente. Nosotros colectamos este honorario a la gente que está vendiendo. Una vez que tengamos la conversación, diseñaremos un plan para conseguirle la casa de sus sueños. Eso incluye opciones de financiamiento, negociaciones de reparación y finalmente llegar al cierre para poder convertir sus sueños en realidad. Siéntese libre de llamarme a mí a celular al 704-252-3293. Que tengan un día maravilloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!